En el vasto tapiz de la historia de Mesoamérica, dos culturas sobresalen por su poderío y resistencia, los mechicas, más conocidos como los aztecas y los purépechas. Ambas civilizaciones, con sus imperios en expansión, se enfrentaron en una serie de conflictos históricos que cambiaron el curso de su historia. Hoy, en Aztecas.top, nos adentraremos en esta legendaria rivalidad. Los mechicas, con su gran ciudad de Tenochtitlán, eran conocidos y temidos en toda Mesoamérica. En contraposición, los purépechas, con su tecnología avanzada y su resistencia feroz, se erigieron como uno de los pocos reinos capaces de resistir a los mechicas. En el siglo XV, bajo el reinado del emperador mechica Xayacatl, los aztecas lanzaron una campaña militar contra el reino purépecha. Esta confrontación resultaría en una de las batallas más épicas entre estas dos civilizaciones. Aunque no sabemos la cifra exacta de los combatientes, es indudable que las fuerzas de ambos lados serán masivas. Las crónicas hablan de un encuentro feroz, con ambas partes demostrando una estrategia y valor impresionantes. Al frente de los mechicas se encontraba a Xayacatl, un emperador ambicioso y agresivo. Por otro lado, los purépechas se encontraban bajo el mando de Tzintzi Pandácuare, un líder decidido que logró centralizar su poder en Tzintzunzan tras expandir su imperio hasta las regiones que hoy conocemos como Jalisco y Colima. A pesar del poderío mechica, los purépechas lograron la victoria. ¿Cómo lo hicieron? Principalmente, su conocimiento del terreno, su avanzada metalurgia, una organización militar eficaz, su red de alianzas y una economía sólida fueron elementos clave en su éxito. Los purépechas eran expertos en la fundición de metales, en particular el bronce. Esto les daba una ventaja significativa en términos de armamento. Mientras que los mechicas utilizaban principalmente armas de obsidiana, una piedra volcánica muy afilada pero frágil, los purépechas podían forjar armas y herramientas de bronce, un material más resistente y versátil. La resistencia de los purépechas frente a los mechicas es un testimonio de la astucia y el valor de esta civilización. Aunque la llegada de los conquistadores españoles pondría fin a estos imperios, su legado sigue vivo en la rica historia de Mesoamérica. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si disfrutaste el video, por favor regálame un like y suscríbete para más contenido histórico fascinante. Hasta la próxima.